Foto, Agencia AP, la serie de Luis Miguel producida por Netflix ha demostrado que si hay algo que amamos es conocer a fondo la vida de nuestros artistas favoritos. De un tiempo para acá las bioseries se han hecho muy populares y producciones que han retratado la vida de grandes artistas como Lupita D'Alessio y Juan Gabriel, se han robado el corazón y la atención del público, ahora es el turno de Selena Quintanilla, otra artista que a pesar de los años sigue siendo una de las cantantes favoritas de la gente. Su vida llena de éxitos y su trágica muerte a la corta edad de 23 años y a manos de su amiga, la vuelven la historia perfecta para tenernos pegados a nuestras pantallas, según los datos que circulan en internet, la serie será producida por Telemundo y la historia estará basada en el libro de la autora María Celeste. Por otro lado, la encargada de dar vida a la reina del Tex-Mex sería la actriz mexicana Maya Zapata y viendo una fotografía compartida por Al Rojo Vivo, el parecido es impresionante. Impresionante, te dejamos el link para que veas las primeras imágenes de Maya personificando a Selena. Aunque será un poco complicado superar a Jennifer López en la interpretación de este papel, nos sentimos emocionadas y expectantes ante la forma en la que se manejará la historia de Selena, pues recordemos que aunque sean series biográficas los guiones están llenos de ficción, leer más. La entrevista de Luis Miguel que deja en evidencia una de las mentiras más grandes de la serie en este respecto se ha cuestionado mucho hasta donde se llevará el tema Yolanda Saldívar y las verdaderas razones que la orillaron a quitarle la vida a Selena. Un 31 de marzo de 1995, en un hotel de Corpus Christi, Texas, Saldívar, quien era en ese tiempo la presidenta del club de fans de Selena, ha estado en prisión desde entonces y ha apelado su sentencia en más de una ocasión para recortar sus años de sentencia, que hasta el momento está dictada como cadena perpetua, leer más, revelan secreto de Araceli Arámbula, así se enteró Luis Miguel de que iba a tener un hijo con ella. Por otro lado, se le ha preguntado a la familia de la cantante su opinión respecto al lanzamiento de dicha serie y Cris Pérez, viudo de la cantante, que ha dejado en duda si la familia Quintanilla está de acuerdo o no con la producción de dicha serie. En este video compartido por el programa Suelta la Sopa, Pérez da detalles de la producción.